Hola amigos, ¿cómo están? En estos tiempos difíciles de coronavirus dentro de nuestro país, y lamentablemente queremos dar algunos tips y consejos para poder ayudarte en este tiempo. El consejo número uno es arma un presupuesto en este momento. Si no lo tienes hecho, que normalmente casi nadie lo tiene, este es el tiempo, como hay más tiempo, al estar en teletrabajo en sus casas, de poder armar un presupuesto a tus ingresos, todos los gastos que tú tienes hoy día, luz, agua, gas, teléfono, gastos que son de viajes, tarjetas de crédito, créditos de consumo, etc. Puedes descargarse libre en tu finanza a través de nuestra página en www.inversionfacil.com y llegue a un presupuesto automático en Excel para completar, para saber cuál es tu situación actual financieramente. Para de esta manera poder preparar en meses que hay mayor incertidumbre económica, tus finanzas y por ende finalmente poder navegar estos tiempos con una mayor facilidad y probabilidad de éxito ante la incertidumbre que se está cerniendo en nuestro país. Si tienes alguna otra consulta o duda o temática que te gustaría incorporar en esto de algún familiar o amigo, por favor escríbenlo a través de tus redes sociales y podemos en el fondo armar otro tipo de contenido y otro tipo de tips para poder ayudarte en este tiempo. Gracias. 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 Gracias.